Por lo menos las partidas son interesantes, así que vamos a jugar un e4, e6 y ahora la super y vamos a jugar caballo c3, una super idea de quien no tiene idea de qué hacer, vamos a desarrollar un alfil o amenazas concretas, realmente no tengo idea de cuál sería, pero bueno, c3 y vamos al ataque, cuando dije que íbamos al ataque fue serio, vamos al ataque caso h5 el alfil está mal, si tomo él va a tomar campeón f bueno, sí, sí, entonces no quiero que él tome campeón f, caballo 8 debe jugar, el alfil 5 imagino que es rey, pero uno además dejo la posibilidad del alfil c1, está todo bien por ahora puede ser que en una jugada se pongo un poco pesado, pero por ahora está todo como debe estar, déjame sacar el caballo directo, evitando cualquier amenaza y para dónde va mi caballo, para dónde este caballo creo que, caballo c1 lo más sólido posible una idea interesante sería caballo p3, pero no creo que sea el momento de ser agresivo a ver, me pregunto, para qué yo hice esa jugada bueno, provoque eso provoque eso lo cómico es que cualquiera podría pensar desde que yo calcule alguna cosa no tengo la más mínima idea de lo que está pasando, pero en f7, eso parece lógico y como siempre es aquí bueno, imagino que esto tiene buena pinta esto aquí esta que está llegando, está amenazando por un golpeón y mate el h6 podríamos decir que no fue malo el el sacrificio, no si no hay nada por ahí, fuera de lo común, creo que debo ganar y digo fuera de lo común porque, bueno, me suceden muchas cosas de ese tipo si p1 por p1, f6, f6, f7, p1 por p1, como, como, y torre g1 y si no es mate, debe estar muy cerca del mate, ¿no? entonces es importante comer creo que puedo jugar hasta directamente torre g1, ¿no? estoy amenazando mate no estoy viendo respuestas, parece que esto está bien, pero opa, gané una no estoy viendo respuestas, parece que esto no, no estoy viendo respuestas o no 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 no